hola buenas estamos aquí de nuevo en mi canal para ver una píldora rápida resolviendo dudas de un usuario que pregunta cómo podemos acceder a la configuración del app settings desde otra capa para ello me he montado esta prueba que podéis ver que es muy sencilla por un lado tenemos en el app settings que sería la configuración que se desplegaría por ejemplo en producción pues está aquí de ejemplo vale tenemos uno aquí ejemplo con este es mi ejemplo y lo mismo lo he puesto aquí en el app settings de desarrollo que es el que va a acceder ahora en mi prueba en el local que es exactamente la misma ahora bien que necesitamos para demostrar que vamos a coger esta configuración del demo configuración que es mi proyecto de de frontal de api y aquí he creado como veis una capa de servicios esta capa de servicios tiene un servicio que como podéis ver se llama prueba vale que no hace nada y esta interfaz y prueba configuration con el método expuesto para poder inyectar el método en el controlador y poder demostrar la demo bien lo que te interesa al usuario que ha preguntado que ha preguntado esta duda es cómo poder acceder desde esta clase que está en servicios por ejemplo a la configuración pues es muy sencillo lo único que tienes que hacer es inyectar la interfaz y configuración y configuración la inyectas en el constructor de la clase servicio o donde quieras inyectarlo pues un repositorio pues en un servicio puede ser lo que quieras es una clase vale no hay no hay problema y inyectas el y configuration por parámetro al constructor te has creado una clase una clase por ejemplo privada en tu clase para poder instanciar la para usarla en los métodos y lo único que hacemos aquí es una vez que ya se inyectado el y configuration ya puedes acceder a todos los métodos que te sonarán de obtener la configuración el get section el connection string el get reload token vale pues pues para acceder a las a la información del app settings vale pues esto es simplemente una clase con un método prueba que accede a la configuración de mi app settings y lo siguiente que hacer es en el controlador inyectar el servicio para poder llamarlo inyectar el servicio de y prueba configuración inyectarlo o sea inyectarlo algo al constructor de la clase del controlador y usarlo en el método como podéis ver aquí le he puesto un punto de interrupción y le vamos a poner otro punto de interrupción aquí porque como le he puesto que devuelva un void pues si no no lo vamos a ver muy bien ahora lo que vamos a hacer es arrancar la aplicación y veremos bueno se nos ha parado aquí en el método que del controlador y vamos a ir pasando como podéis ver ahora voy a llamar a mi método prueba config vale a mi método prueba ya ha entrado aquí y ahora va a llamar o sea para acceder a la configuración de mi app settings que está en otra capa vale y aquí veis que pone prueba esto es mi ejemplo si vamos a la app set y development es esto es mi ejemplo con lo que hemos cogido desde una capa que no es la que no es la capa del front o la capa de que expone nuestros servicios y lo hemos llamado desde cualquier otro capa y lo único que hay que hacer como repito es inyectar el y configuration inyectarlo en el constructor y ya con el motor de inyección de dependencia de netcore pues lo hace todo vale pues nada más hasta aquí esta píldora rápida que me lo pregunto hace tiempo este usuario y se me olvidó y se me olvidó crear el vídeo con lo que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego